Mi nombre es Ignacio Vivas y tengo un Mustang 67 Hot Top. Esto significa para mí ver realizado un sueño en el cual se llevó varios años y ahora esto representa mi sueño. ¿Qué significa para usted que le tomen tantas fotos a su auto? Como cuando tiene una hija bonita, orgullo, orgullo, satisfactorio. Muchas gracias. Gracias.